Edmond, ¿qué es hora de ponerse a trabajar? El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras, lo pondremos en funcionamiento. Toma, te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡Al núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial. Que va. Solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Ascergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso, saber que los templarios siguen existiendo, saber lo que planean... Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Lucy, he estado viendo cosas. Símbolos en mi dormitorio. El código del teclado. Igual que Altair. Es por el efecto sangrado. No solo estás adquiriendo la memoria de tus antepasados, sino también sus habilidades. Como la vista de águila. ¿Habilidades? Ahora eres más receptivo. Si las cosas van bien, aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus. ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino. Pero te convertirás en uno aún mejor. Ya, pues espero que mucho mejor. Verás, he visto las grabaciones de Abster. Ni siquiera intentaste escapar. Será capullo. Lo siento, Desmond. Ahora estoy bastante ocupada. Ya hablaremos más tarde. Ahora no puedo hablar. Hola, Desmond. Lárgate. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. ¡Ah! Venga ya, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Allá vamos. Allá vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Juntos hacia la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! Gracias. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¡El honor! Vieri de Patsy calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. ¡Deja de decir tonterías, idiota! ¡Buenas edad! Está bien. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Patsy encargaban el trabajo sucio a otros. ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Silencio, amigos! ¡Silencio, amigos! ¡Eh! ¡Detrás de ti! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Silencio, amigos! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 No tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Regístrales. Regístrales. Vámonos antes de que lleguen los guardias. Regístrales. 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 Date prisa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. Regístrales. Regístrales. ¡Vamos! No tengas miedo. ¡Ven trabajo, doctor! Los hermanos auditores. No me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Fotiti! ¿Ya está? Ahora largo de aquí. La cara es lo único que tiene. La cara es lo único que tiene. La cara es lo único que tiene. Por aquí. Menuda noche. Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bien mirado, lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí, y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. A la de tres. Uno, dos, tres. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Debe de coger el cacasanque para moverse así. Vamos, tartaruga. Debe de coger el cacasanque. Vamos, tartaruga. Dime, lo que tiene que ir a dar, ¿verdad? Mi hermanito tiene mucho que aprender. Cuidado, que puedes hacer daño a otras personas. Vamos, tartaruga. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Vamos, tartaruga. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Vamos, tartaruga. Vamos, tartaruga. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Vamos, tartaruga. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio. Deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso. Después. Me ha, ¿qué? No, no. No, no. 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 ¡Garso! ¡Es Vieri! ¡Mejor que me esconda! ¡Seguid buscando! ¡No puede estar muy lejos! ¡Ese idiota va a romper algo! ¡Pero quien ríe el último ríe mejor! ¡Seguid buscando! ¡Seguid buscando! ¡Seguid buscando! ¡Seguid buscando! ¡Seguid buscando! ¡Garso! ¡Seguid buscando! 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 ¡Oh, Ezio! ¡Christina! ¡Christina! ¡Despierta! Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía. ¿De verdad es tan terrible? ¡Filio de un carne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! ¡Le pido clemencia! ¡Te mataré! ¡Calma! ¡No hay por qué ponerse así! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! ¡Ahora! ¡A la carga! ¡No hay por qué ponerse violentos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Esos pies tan rápidos serán los primeros... ¡Me habéis confundido con otra persona! ¡No le veo! ¡Ahí está! ¡Ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas! ¡Soy casi inocente! ¡Vengo los complementos que la levantan! ¡Fuera de mi camino! ¡Maldita sea! ¡Viento a todos! ¡Ah! ¡Allí! ¡Allí! ¡Empujas a un enano y me llamas señora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Venite a provare le delizie del mio orto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Patsy y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Merici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. A Lorenzo de Merici el Magnífico, mi protector y amigo. He obrado como me pedías y he terminado de investigar el incidente de Milán. Puedo confirmarte que no se debe tan solo al descontento con el gobierno del duque Galeaccio Esforza. Creo firmemente que otras facciones, deseosas de obtener más beneficios, manipularon los acontecimientos para conseguir sus metas sin que sus nombres salieran a la luz. Los Lampuñani, los Olliati y los Visconti son culpables del crimen. No cabe duda. Y han sufrido el final merecido por su traición. Pero hay más miembros de la nobleza implicados. Y entre ellos está Francesco de Pazzi. Aún se me ocultan sus motivos. Pero mis hallazgos iniciales sugieren la existencia de un plan cuyo alcance sin duda te inquietará. Es mejor que prosigamos esta conversación en persona, pues temo plasmar mis sospechas por escrito. Indícame una hora y un lugar y me reuniré contigo. También he ordenado que el gonfaloniere retenga a Francesco hasta que aclaremos este asunto. Siempre tuyo, Giovanni. Milán no es nada comparado conmigo. Sé que volverás, señor. Hasta entonces. Adiós. Por fin, nos presta atención. Mira lo que has hecho, idiota. Aquí solo encontrarás lo mejor. ¿No tienes dinero? ¡Oh, qué pena! ¿Qué está aquí? ¿Qué comerciante de pescado de San Marco? Quiere darse a conocer en la ciudad. Nadie puede mejorar sus precios ni la frescura de sus productos. ¿Mis libros de oración? No te hagas daño. ¡Cuidado! Espero que no se hayan estropeado. Más cuidado, amigo. Puede causar un daño irreparable. ¡Ah, el típico fiste! ¡Atención! ¡Es indignante! ¿Qué eres, español, sureño? ¿Es que no soportas un poco de erudición? ¿Qué? ¡Eres un pagano que cierra la palabra de Dios por los suelos! ¡Informaré a las autoridades eclesiásticas! ¡La mejor calidad a los mejores precios! ¡No puedo creerlo! ¡Está todo tirado por todas partes! ¿Qué clase de caballero haría algo así? ¡Tenemos los mejores precios! ¡Todo en su justo valor! Estamos orgullosos de ofrecer la mejor calidad. Tal vez en otro momento. Tal vez en otro momento. Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño. ¡Evita vivienda! ¡Y comprobamos nosotros mismos las maravillas que puede hacer un verdadero artista! ¡Atención! ¡Una compañía de condotieros se instalará en los campos del noroeste de la ciudad dentro de dos semanas! ¡Una compañía de condotieros se instalará en los campos del noroeste! ¡A todos los miembros del arte de la Zeta! ¡Cuidado con la última remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! Ven, distinguido cliente. Puede que mis precios sean caros, pero mi servicio no tiene para qué. ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Se lo diré a mi padre! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¡Cuidado con la primera remesa de minerales del mercader! ¿Qué pasa? 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 Ya no es una amenaza? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te contaré? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 V어주ce ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vitello, manzo, agnello! ¡Sempre freschi! ¡Es todo fresco! ¡Es todo bueno! ¡Vitello, maiale! ¡Es todo freschísimo! ¡Vitello, Música! ¡Es poco fresco! hasta la mitad ¡Pravatele mi sancel! ¡Pravatele mi sancel! ¡Solo quiere vivir! ¡Para pescado fresco! ¡Carne! ¡Carne fresca! ¡Eso es lo que dijiste la última vez! ¡Carne fresca! ¡Pravatele mi sancel! ¿Estás bien? Sí, pero nuestra madre... Está conmocionada. Ellos... Cuando se resistió... Aquí no están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí, sí. A casa de mi hermana. Bien, llévalas. Mientras tanto iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, me sé de hecho. Los guardias también le buscan a usted. ¡Cállate! 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 ¡E channel! ¡Squeño, señor! ¡Señor, señor! ¡Para vengan y heώς! ¡Para vengan y lila Shaikh! ¡Para agregarle adentro! ¡Torta, plaza! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahí abajo! ¡Vamos, a por él! ¡Atención! 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 ¡Aquí! Allí, va por él, ahí, moveos Allí, va por él Allí, va por él Allí, va por él Me han dado una palicia, pero estoy bien ¿Y tu madre y tu hermana? Están a saldo ¿Están con Aneta? Sí, espere ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto Ya, no importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo, escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho hay una puerta escondida Usa tu talento para encontrarla Al otro lado hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos hay una carta Y con ella ciertos documentos Necesito que se los lleves a Mese Roberto Era el que estaba esta mañana en mi despacho El Gonfaloniere, me acuerdo Por favor, cuénteme qué ocurre ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje ¡Vete ya! ¿Están los Patsy detrás de esto? 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 ¿Medítales, Patsy detrás de esto? ¿Qué pasa? Que lo paséis muy bien en el Festival de San Giovanni de este año y os sintáis orgullosos de nuestra gran ciudad. Los patrones del gremio os desean a todos un buen año. ¿Qué pasa? Mi padre dijo que aquí había una puerta. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!